Mickey, adiós, baja ya que la cena ya está lista, adiós. ¡Ay, Goofy, ya me moría de hambre! ¡Ajá! ¿Qué hay de cenar? ¡Ajá! Hice perro a la boliviana, adiós. ¡Ejé! Mi platillo favorito, adiós. Espera, te tengo que decir algo. Hace cuatro meses desapareció, ¿dí tú sabes algo de eso, Goofy? ¿Ajú? No, yo no sé nada. Es que estaba ocupado siendo el perro que me costó cuatro meses. ¿Yo para qué me meto en eso? ¡Ajú! ¡Ah, bueno! Eso es meterse en lo que no te importa. ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ese perro asado me parece familiar! ¡Es porque ese es Odi! Ahora sí vas a ver, Goofy. Tú quítate de aquí, ratapuerca. Y tú, Goofy, estás muerto. Te voy a enviar con Satanás. ¡Oh, yo no! ¡Por favor, Garfield, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!